Bienvenidos, bienvenidos, benvenuti, welcome, benvinguts, estamos una temporada más, si si me habéis escuchado bien, bienvenidos a la cuarta temporada de El Sombrero de Wonderland, saludos de vuestro humilde anfitrión aquí una semana más, bueno una semana más, una temporada más, porque soy muy pesado ya lo sabéis Estamos aquí, bueno en El Sombrero de Wonderland, hoy ya os va a decir una cosita, y es que hoy no va a haber música, hoy no va a haber música, porque una cosa que siempre me enorgullezco de decir de este programa es que El Sombrero de Wonderland es el espacio de los artistas, de los grandes talentos Y ya sé que normalmente traemos mucha música, pero el arte no solamente es música, el arte es pintura, es escultura, es literatura, es muchísimas, muchísimas otras cosas Y para este programa, para este inicio de la temporada, hemos tenido un invitado, un señor invitado como la copa de un pino, y no solamente ha venido él, sino que también me acompaña una grandísima compañera de aquí de la emisora Ella es presentadora y directora de dos programas de aquí de la emisora, de Canal del Alma, de Simbología Oculta y además es nuestra queridísima subdirectora María Blanco, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida Muy buenas tardes, amigo, compañero, gracias por invitarme a tu programa Gracias a ti Y gracias por dejar compartir con este invitado tan especial que tengo a mi lado Y quiero que la gente disfrute Pues sí, pues sí, la verdad es que va a disfrutar y va a ser un programa espectacular Hoy os pido por favor que os quedéis hasta el final, porque os va a encantar, de verdad, os va a encantar el programa Porque esta semana, esta temporada, iniciamos la temporada con el gran Joan Koch, re grandísimo acuarelista, pintor, filósofo, bueno, una bellísima persona ¿Qué tal, Joan? Bienvenido Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Bueno, la primera pregunta es obligadísima ¿Quién es Joan Koch? Pues mira, soy un buscador siempre de las, sobre todo las baterías creativas, no tan solo en la pintura, sino también en el mundo de lo que ha sido el diseño de muebles, el interiorismo y todo este tipo de trabajos que apasionan al Cleusa? La verdad es que es un placer verte, bueno, aquí estamos viendo algunas de tus obras, durante todo el programa iré poniendo imágenes, iré poniendo fotografías, vídeos de ti pintando, de ti dando clase Pero claro, bueno, lo que estamos viendo es acuarela, de la pintura hay muchísimas técnicas, está el carboncillo, está la pintura al óleo, hay un larguísimo, etc. ¿Por qué el acuarela? A ver, el acuarela ha sido quizá el medio, siempre movido en todas las técnicas, prioritariamente en óleo, acrílico y acuarela ¿Por qué el acuarela quizá ha sido el baurel que destaca más en mi obra en general? Posiblemente sea porque mi forma de trabajar, mi forma de expresarme plásticamente, es un medio que para que tenga un poquito de sentimiento, de atmósfera Requiere mucho dibujo sin malta tango, requiere bastante simplificar lo que quieres interpretar y este medio, mi forma de ver, lo que quiero interpretar Se ajusta muy bien a mi manera de realizar una obra plástica ¿Por qué? Porque a veces en este tipo de obra tienes que tomar una decisión muy rápida, en un momento muy rápido Porque si no, los tiempos, tanto de secaje como de... son a veces súper rápidos Y al mismo tiempo no los puedes rectificar como podría rectificarlos, por ejemplo, con un óleo, con un acrílico Que pones encima un color más opaco, aquí no Aquí tienes de ser muy consciente de lo que haces en el momento que lo haces Y planificar un poquito lo que vas a hacer, ¿no? Entiendo también Lo más importante es tener bastante claro lo que quieres eliminar, lo que no quieres poner de lo que estás queriendo interpretar Madre mía, madre mía, qué profundo, ¿no María? Sí, yo pensando en este tema, en la acuarela, creería, y sigo pensando, que es una forma sutil de expresar un arte Muy sutil, porque claro, empiezas trabajando sobre un tipo de material, como contabas bien antes Es un papel muy determinado y con una forma determinada para que en el momento de colocar los colores o las pinturas Se te vayan a repartir de una forma correcta Y después tú dices, bueno, no puedo rectificar Pero sí que estás buscando a través de esa obra plazmar una emoción, una luz determinada Y unos colores que tienen que tener una progresión desde ese más oscuro O ese más claro, depende de lo que quieras Más claro hacia los motices más claros Y después el blanco me contabas que lo reservabas para cosas muy puntuales Para destacar ese tono Buscar luces en perfectos sitios que realmente te interesa que es el mismo papel Un poquito, a veces, de nada No, un toque Yo creo que no creo nada para que no se vea blanco Para que no se te vea cargado Pero claro, opinas por lo que yo ¿Es la parte del arte más sutil de la pintura? Yo creo... Yo creo por materiales y por los... Bueno, como hablábamos antes La cuerda durante unos años ha estado un poquito como la... Como el boceto anterior a una obra Pero la pintada, pues con ojo yo o quizá con otros materiales Actualmente se ha demostrado que como sabías que tenemos los instrumentos que tenemos La duración de una obra de la cuerda Es exactamente igual o más que incluso las obras de uno Con la técnica de uno Tenemos también que los fabricantes actuales Mediante la mecánica actual de la industria Y la tecnología Pueden hacer formatos de 2x2, de 15 metros por metro 50 Lo cual nos tratamos a que podamos realizar obras de gran forma en otro Lo cual quiere decir que a nivel artístico Yo casi casi podía decir que la obra sobre papel Como la película sobre papel Está a un nivel de tanta grandeza como cualquier obra de obra Bueno, si yo estoy convirtiendo de acuerdo Pero os digo que es muy sutil Porque hay que percibir esos matices Están ahí de una forma muy concreta Tú decías, podría ser un boceto Pero mirad, esto alguien podría pensar que es un boceto Pues es una obra terminada Sí Una obra terminada que seguro que lo has utilizado Con unas finceladas determinadas más o menos rápidas Muy rápidas En el momento Y con el modelo Exacto, con el modelo un cito Y entonces podrías decir que casi Es que se me ha caído el material encima Yo siempre digo que cuando una obra está súper explicada Está súper detallada Y me encanta el realismo Y el materialismo Que pueda superar incluso lo que sería la fotografía Sí Lo que pasa es que el artista Hoy con los medios que tienen un día Que todo el mundo tiene cualquier móvil Para hacer fotografías de cualquier cosa Y los medios técnicos que hay para reproducirlas El artista debe de encontrar Que la obra cuando la observa alguien Si es hecha por un artista Que emocione Que transmita algo más Que lo que pueda transmitir La fotografía es un instante concreto Esta obra Es varios instantes en un Sí Es como si se se transmitía Donde se estaba tocando Donde la postura de un artista En este caso de un músico Bueno, podemos decir quién es, ¿no? ¿Podemos decir quién es y le mandamos un saludo? Este es mi hijo Sergi Sergi con grandísimo guitarrista Muy buen guitarrista Hay técnico de sonido Que en la sala ubicado En donde yo voy A Sabadell A la cervecita y tal Hago estos dos Esos objetos Claro, entonces eso es la diferencia O sea, ahí tú has hecho Has concretado Pero si otra persona Mira este cuadro Puede pensar Bueno, a lo mejor es que Primero se ha desparramado el material Y luego se ha trabajado con el pincel Porque claro Es que son pinceladas muy rápidas La acuarela La acuarela tiene Para mí Una fuerza Lo mismo lo dice El mismo nombre La acuarela Es agua Agua Entonces hay que buscar Que divide esta agua Que se note que se ha hecho con agua Incluso a veces Aunque tengas dos o tres Botas que te han querido por aquí Son de la obra Son de la obra Son de la obra Puedes empezar a decir No, es que No, hay que Que se vea como está No, hay que buscar un movimiento Buscas que no hay manos Pero parece que estén Y esto es lo que realmente para mí Tras un movimiento Que da vida a una obra Bueno, esta es una obra Como todas las suyas Muy viva ¿Por qué? Porque primero está hecho Fijándote en un modelo Que es algo tuyo Que es tu hijo Mientras estaba actuando En un lugar Que se está sonando la música Y tú estás Eso también También implica la obra Porque las vibraciones musicales Están aquí Y además Con que el material Está hecho La acuarela se consigue Con agua Con los pigmentos Y el agua ¿Qué acontece? El agua es un conductor Puro conductor De emociones Y situaciones Entonces Ella por sí solo Con el material El artista Crea vida Tengo algún vídeo Realizando alguna obra De la llave directa Y se puede ir con su idea Que el pincel Intento Transmitir El ritmo de la música Sí Yo lo he visto sin situ Yo lo he visto in situ Eso puede decir yo Vais bailando Al ritmo de esa música Entonces Todos estos gestos Gestuales Dan A entender Era una situación Este es otro Se viene a cerejar Pero son diferentes Y son diferentes personas Sí Entonces Fíjate Porque va transmitiendo Cada uno de ellos Compañero de tu hijo Que estaba ahí Y eso es O guitarrista Y también estás Utilizando música Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Estás utilizando Toda esa historia Que es la vibración Exacto Es pura vibración Entonces Es mágica Entonces para mí Cuando se trabaja con la vibración Es mágica Sí, sí Y tú de vibraciones Entendos Pensar 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 En el mundo de la acuarela Es una progresión Muy grande Porque las personas Que han empezado Por ejemplo En cursos Que hemos hecho En estaciones La gente lo ha probado Gente que incluso Nunca ha pintado Lo ha pintado Muy poco Lo ha probado Y realmente Se ha enganchado Claro Claro También no me ha comprendido No Hay una cosita negra Que da aire Una estufa Ah, sí Perdón Es que claro Esos pequeños farones Que voy viendo Que a mí Este cambio Es un pequeño truco Porque en la televisión Todo es mentira Nada es verdad Y todo es mentira Todo es mentira Pero bueno Nosotros somos de cambio Eso sí Pero me refiero Igualmente aquí Yo también estoy aquí ¿Eh? Estamos aquí Hablando sobre pintura Y sobre Bueno Sobre el arte de la acuarela Es una pasada Aquí tengo otro tipo de pintura Y otro tipo de paisaje Al revés Al revés Esta zona Este es más 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 Un espacio En verdes Con un espacio Al fondo También buscando Yo tengo una vida Imaginar Y luego Sí Unos imaginarios Que intento Imaginarme Muchas cosas A veces A veces Por algún tipo De Espacio Que estaba Pero busco Que el modelo No me atrape Que el modelo No te atrape No te absorba No me absorba Que no Entonces Los resultados A veces Son muy Muy interesantes O sea A ver Esto puede estar hecho In situ O dentro del mismo De un mismo lugar De un mismo lugar Lo he visto Esta mañana Y como a tarde Con la vuestra Nota Exacto Entonces claro Es potenciar Tu imagen Y transmitirla Transcribirla Lo que es un cuadro Un imaginario Un imaginario Pero el total es real Es imaginario real Porque ese lugar existe Existe Pero lo que pasa Que no es un lugar En el que tú Haces las líneas exactas Para hacer lo que es El monasterio No Simplemente es Tocándonos Buscar la interpretación Y podrás decir Es aquel sitio Pero no hace falta Que nos toca Tocando el mismo Que también es bonito Sí Pero cuando son vistas Estélicas Yo lo recomiendo En la antigua Hay tres Cosas Que se me llaman Sea en la cueva Sea en el polio O sea en cualquier Lo primero Que hay que Que gustar En ti mismo Es Saber Dominar El dibujo Que es suave En el concepto De que cuando Quieres dibujar Aquella mesa O aquel altavoz Sepas mirarlo Cómo ponemos El papel Y entender De qué está hecho En el espanyol Uau Uau Ahí tenemos Un problema Que muchas veces Las personas Quieren hacer Una mesa Pero No piensan Que aquella mesa Tiene cuatro patas Que todas Tienen la misma medida Que las distancias Entre ellas Son las mismas Que son de madera O son metálicas O son de plástico O son de aluminio Todo esto Antes de interpretarlo Tienes que saber Cómo es Porque Tienes que vivir La materia Si no No lo expresas Correctamente Es como cuando Hicamos agua Pues ahora En el río En algo Si está calmada ¿Qué luz tiene Contra el efecto De la velocidad Que lleva La velocidad Si es brava Si es brava Al fondo Hace cambiar La observación Si no Observamos Lo que estamos Haciendo Nos encontramos En muchos errores Que a veces Los errores Lo que hacen Es que la obra Ahí tú no has captado La esencia De la materia Que vas a A transmitir En ese papel En esa obra Sino que lo que tienes Delante es la materia Muerta Y si es muerta No puedes transmitir Una vida Exacto Entonces a todas Las obras Hay que hacerlas vivir O sea Transmitirle tu vida A que tú le darías Como interpretación Y la que posiblemente Le darán 40.000 personas Que vean tu obra Y todos buscarán Encontrar un matiz Que tú a lo mejor No viste Que el otro sintió Porque lo importante Es que llegue a cada uno De forma distinta Sí En general En general Puedes En general De agrismo Si es muy abstracta Pero lo que has tenido Interpretar Que generalmente Casi todo el mundo Se deduce Que has interpretado Pero luego A cada uno Le puede emocionar Un poco Exacto Y luego Para suponer Es que cuando Tienen una obra Por ejemplo Lo que has Tienen en su casa Y que al cabo De un tiempo Pues Nos ves O que sea O que sea Encontramos la voz Y te digan Que Durante dos años Mirándose No descansa No porque Encuentras Nuevas Encuentras Que agradable Hombre claro Hombre La comunicación Es muy importante Es muy buena exposición No porque Encuentras La acuarela Por ejemplo Al ser el papel El medio Que la utilizamos Digamos Que el cristal O bien el PNC Transparente Transparente Sería el barril Una vez Del ovo O Aquella Ollantro Que tiene el otro Aparte El contenedor Pues puede ser Un accidente Y algún Limpio De caic Que no costas Y el polvo No lo detenía Hasta el gualbano Anda Yo no sabía Todo eso Mira No lo sabía La verdad Pero yo sea Ven María Porque lo que te rayó A nivel técnico La cual era Por ejemplo Es una técnica Que por eso os decía Que hay mucha gente Que habrá estado De un gusto Con una demostración Que ahora Gracias también A los Trabajantes Que están Apoyándonos Yo Paso en el que Estoy Embajador De Canso De Scoram De Sabadell Ante Miranda También Que es una funda De 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 Materiales Pero Muy exclusiva También En la Cuella Pues nos apoyan Bastante A diferentes Artistas Que Digamos Ya un nivel Bastante Bastante Elevado De esta técnica Pues nos apoyan Nos lleven A diferentes Simpòsions A diferentes Ficiós Nos lleven Materiales Para que los Probamos Para que la gente Mostrean Que Que el grupo De papel Te puede Irle Con esto Que puede Irle Con otro Y esto Hace Que Bueno Que se esté Creciendo Mucho Mucho La ficción No tan solo Nacional Sino Internacional Y Típico Guau Realmente Estos últimos Siete Ocho años Que yo estoy Bastante En el mundo De la Tierra Pues ha hecho Un avance Muy 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 Grande Guau 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 Este es muy Interesante Por el hecho De que si Vosotros Sos embajadores A vosotros Os traen Un material Para trabajar Pero en realidad Sois Unos Colaboradores Porque claro Lo que vosotros Informáis De como ha resultado Este Material Sobre Ese Ese papel Y después Cuando acaba la obra Como ha cambiado Y que colores O que tonos Pueden haberlo Comodificado A mí es muy importante Es Digamos Lo que te decía antes La gente Ha cogido Una Una Afición Realmente Muy Muy grande Es más El derecho Que Otra de las Que tiene esta técnica Es que Como A ver Si Yo he hecho Antes Yo le voy con el bolso De viaje O Con unas hojas sueltas Por ejemplo Desde el tamaño Y en cualquier sitio Con un vaso de agua Y Tres Concedes Y una Casita Con Viendo Los pezones Puedo hacer un trabajo Sin Una Mesada En Corobones Sin Incluso Si te la ves Encienda Una mesa En un restaurante Caen cuatro Votas En un intesto Con agua No pasa En un video Más complicado Más gasto Mejor Tiempo Resecado Exacto Exacto Aquí hay una ventaja Y una desventaja Por ejemplo En el En el En la otra En la clínica Eso Tú puedes empezar Trabajo Y lo puedes Convivar Mañana Aquí ¿No? Sí Bueno Esta Es otra Otra Mi forma De trabajar Que yo A mis alumnos Y a los Que recibo Siempre Que No Por más Trabajar En un En un acuarelo Los resultados Se van a Pero a lo mejor Si por ejemplo Se ha tenido un mural En la acuarela Ese mural No se acabó En un día Puedes Un Por eso Si no Yo vuelvo A ver El programa También Repito Yo he hecho obras A lo mejor Con cuatro Para entendernos Cuatro Momentos De un cuarto De hora Sería una hora Pero con Unas separaciones De más estudio Y observación Para hacer Lo que realmente Estuvimos O sea Empezamos Con un programa Con un tiragón Acabamos el programa Y observamos Y sentimos Y seguimos Pero claro Lo que nos permite Es ahora Es rectificar Para el anterior La rectificación De la guardada De hacer Por ejemplo Si ahora Es encerrada Aquí mismo Ahora que Es encerrada Por supuesto De aquí En el momento Que la rosa Cojo de spray De agua Y lo voy a mojar Todos los papeles De hoy en día Me permiten Que me quiere Otra vez Prácticamente Bueno Pero tengo De hacerlo Enseguida Enseguida Por eso te digo Que no es como Como el otro Como el que habéis dicho No Porque entonces Ya la has estropeado La rosa Por eso te digo Que es muy sutil Es muy sutil La rosa Es muy bonita Porque tiene que ser Eso Lo que está hecho Está hecho Y si tenemos que seguir Seguiremos Pero no se toca Lo anterior Engánchala 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 Muchísimo Otra razón Que también Lo ayuda Es que por ejemplo En poco espacio Podemos guardar Mucha obra Porque son hojas Sí, claro No son las flores No son las cedres De madera Por ejemplo Aunque el de madera Puede sacar la tela Y enrollarla Pero ya No son más Más de bodas Más trabajos Esto Me permite Muchos partidos Aguardarlas Y incluso Retomarlas Un colesterol En un momento Voy a ver Que empecé Y como lo dejé No bueno Como es Esa gente De madras Que las llevo Por repente Han cambiado Prácticamente De todo Pero sus hombros Me han servido Ah amigo Anda Esto no sabía yo Sí Incluso Sí, sí Me acuerdo De hecho En las aguadas Buscando Un paisaje Más Más De una ciudad O Incluso De una parada Y ha terminado Haciendo Pues que De allí Ha salido un barco Míralo Pues sí Pues sí Esto me ocurre Como os imagináis Buscando un poco La figura De la De la De la familia Levanta Joan Levanta Así que la vea la gente Ahora 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 Bueno Pues aquí La gira que si Me pongo otra vez A trabajar Podría Redefinir un poco más El edificio Con cuatro manchas más ¿Por qué? Porque ahora La estoy observando Claro O sea El secado Es el delimitado También El proceso Es De que Una obra Que no Que no Acabas Sí No la quiero acabar Siempre Escuchando Lo que Lo que Lo que Estabas Interpretando Siempre Te permite Continuar Las interpretaciones Pues sí Y además Daros cuenta Porque yo siento Que son obras emocionales Sí Si paso un mes Y noto palabras Cuando vuelva O tendré resuelto Una emoción pasada O habrá una alegría nueva Yo por ejemplo En varios Usos que hago Y Tengo una Una palabra Que sería La toma Ah sí A ver ¿Qué consiste? Que es un acrónimo Sería Pues esta compuesta De esas cinco palabras Que definen un poco Mi forma de actuar Durante de Un trabajo Artista Tanto en En el Como en la colega Pero en la colega Te va a tomar Es para mi ¿Qué sería? A ver A ver La A A ver La A ¿De qué? De La D Antes de empezar a trabajar Y no me dices La O sea Estoy en un estudio O estoy fuera O estoy en plena E Tengo el papel Tengo las herramientas Los criterios El agua Páctico Actitud importante siempre Siempre En todo En todo Esa actitud Es básica Tengas ganas De hacer una obra Ya pensando Cómo te va a quedar Cómo será Una vez que has seguido Las ganas De poner que trabajar Y no le digo Trabajar Porque para mí Quintar No es trabajar Trabajo para mí Eso no pasó Trabajo para mí Sí Es buscar El mensaje Porque Si no Se nota en la obra En fin Si es una obra Pues Que se ha hecho Para conseguir Un determinado Para hacer una venta Es una venta Sí Beneficio Entonces cuando tienes Esta actitud Tiene la T Del tema Tiene el tema Lo importante Del tema Que quieres hacer Porque si yo estoy Con mucha actitud Muchas ganas Pero Tengo de pintar Aquel bloque de piso Uff No te viene a gusto Entonces tienes De buscar una temática Que realmente Vaya acompañando A todo eso Ahí está Ajá Cuando ya tienes El tema Dices Pues vale Encontrar este camino Estas montañas Me gusta Luego observar Que sería la La odio observar Vale Cuando os observado Cómo están las luces Cómo están Los tonos Bueno Estoy En buen camino Nos viene la M Del método La M del método Átomo La técnica En una misma técnica Pues Tenemos el método Que sería Que voy a hacer Una interpretación Bastante realista Impresionista Impresionista Voy a hacer Una sintetización Y voy a ir Casi a la abstracción O totalmente Abstracción Quinto Lo voy a analizar Porque Si Lo voy a hacerlo Bastante realista Tengo que invocarlo Bastante bien Si lo voy a hacer Bastante impresionista A lo mejor Con cuatro manchas Y sintetizando Lo bastante Entonces decidir Cómo hay que trabajar Porque esto afecta A la comparación De los instrumentos A un tipo de uso De 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 Pinceles Más anchos Más anchos Más agua Menos agua Cuando ya tengo Esto decidido Lo hago A veces En mi estudio Que es más bien Impresionista Y hablando A lo que está Y ya Termino con la Que sería La toma La toma Y ya estamos En el momento De ponerte a hacerlo Tienes que poner Toda tu alma Oh Toda tu alma Oh Oh Que bonito Que bonito Es lo normal Es la versión Porque todo el trabajo Todo el trabajo Que lleva anda Está bien Es la versión Bingo a favor Madre mía Ole Un aplauso Porque es la realidad O sea Es algo Todo el trabajo Se tiene que hacer Con cariño Y a través del alma Por eso es tan importante Que cuando quieres Transmultir Una obra Una obra De 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 vida De De alma Si pones estos Cuatro O cinco Adoles No en todas Ocurren Yo también Soy de los que El trabajo De una obra Otra obra Otra obra Otra obra Otra obra Es el camino Para encontrar Algunas Que después de mí A lo mejor Encuentra los veinte Que son Fantásticas Hay un error Hay un error Personas que Pindan Y Se les pone a la cabeza Que aquella obra Tiene que estar En casi Es un camino Para llegar A una Que sea Fantástica Aparte de ser Un camino También es Tu camino Es tu camino Claro Es tu camino De realización Pero cuando esta obra La sacas fuera De tu punto De visión Puede ser fantástica Para mucha gente Y tiene mucho público Pero tú Estás pensando Sí, sí Es fantástica Para ti Para ti Pero para mí Le falta el camino Llegar al punto Y los demás No lo saben Tú por el camino Vas pintando Vas pintando Y vas repartiendo Estas obras Y la gente va disfrutando Y las vas repartiendo Pero tú sabes Lo que estás buscando El problema Es Lo que decimos Y algo decía Los eventores De No Que era Y los eventores Lo que No Para mí Bueno Hay un artista Muy desconocido Que decía Quintar Es fácil Cuando no sabes Empieza a ser muy difícil Cuando sabes un poco Claro Cuando sabes y buscas Algo concreto Claro Ahora cuando no sabes Después de mi hijo Hay que decir No hay que ser La parte De una cosa Que vivimos todos Desde que Hace 6 años Ahora Durante estos 52 años Tanto Cada vez me cuesta más Hacer obras Que a mí Me emocionen Aunque pueden emocionar A la gente Pero a ti Es decir Pero a mí Me cuesta más Porque eres mucho más Exigente Eso es importante Ser exigente Con el trabajo Con el trabajo De uno mismo Buscas Que A aquella hora A mí me viene mucho Y entonces Pero esto Aunque hay muchas Que están en un nivel Muy interesante Pues cuesta más Encontrar Es como el saldo Porque salta A los metros 40 Con la gente O 43 Pero conseguir El 44 Es difícil Es difícil Y hay otra cosa Muy importante Cuando consigues Hasta ahora Que estás buscando Y te digo No, sí Siento que tiene algo De lo que yo he buscado Porque nunca acabas De buscar todo No Es la busca continua ¿Qué pasa con saber Que aparte de verlo? O no A ver ¿Cómo te desprendes De una obra Que tú has parido? Como que te viste Sí Bueno Pero Sí 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 En el momento Que Más o menos Tienes un poco De todo esto Es más Si consigues Venderlo O que Que vaya A un sitio Que no hay Alineado A un sitio Que no hay Conocimiento Que quiere Que no hay Estar bien Conservada Y estar Sí Ah tú Si la dejas A buen recaudo Exacto Pues también Eso es importante Hay algunas Que te sale mal Porque Te han costado De conseguir Claro Pero Pienes que también Son las que la gente No es actividad Claro Claro Obviamente Entonces La dejas a buen recaudo La tienen bien cuidada La tienen un lugar Que luce Entonces Y bueno Y si está En algún lugar Que puedo visitar Mira que poner a mi niño A mi Deja en verla Por favor Es muy importante Hay muchas finales Y que son muy importantes En el museo Y que son muy importantes En el museo Y esto Es un gran Desarrollo Y que son muy importantes Y que son muy importantes Y que has podido Hacer un poco El que se cola En una presentación Sin que te conozcan Como el autor Y escuchar Lo que dice la gente Bueno Ya sé que es difícil Porque ya estamos En los medios públicos Han visto en muchos sitios Pero cuando aún no había Tanto internet Y tanta historia Bueno De todas maneras Yo te diré que Nosotros Hablábamos antes Del boom De la cuarela Y el boom Pues de El trabajo Y demás Desde A cara Estos nueve años Atrás Que empezaron Los que llevan Los que llevan Facebook Más o menos Las redes sociales Han ayudado mucho A conocer Nosotros Y la gente Que buscaba Pues Artistas Con Seguramente Y demás Los coales Muchos de los coales Nos he hecho Y a veces En los nuevos Nueve años Han sido Porque me han conocido Mediante Pues sí Pero antes De que pasara esto ¿Has hecho esto? Sí ¿Qué pasó? Bueno ¿La experiencia ¿Cuál es? La experiencia Era que tal Un poco más cerrada En general Se volvían Un poco más Por el tema De los marchantes Que enterraban Un poquito Alguns artistas Que les iban Bastante de acord Para el tipo Del público No, pero Yo lo que quiero Concernarte es Tú imagina Que está expuesto A unas obras Tú ias el lugar Y aquí no te conocen Entonces tú te Vas entre el público Y cuando alguien No se da tu obra Y dice un comentario ¿Qué? ¿Tú piensas? No lo había pensado Esto no lo había pensado Esto no lo había sentido Con cursos Sobre todo Donde yo A veces Presento Casi, casi Buscando Hasta aquí En el cuidado Y es la gente Que está mirándote Ahora Que no saben Que soy Ahí Ahí Se crezca Lo típico ¿No? Es que yo no veo esto Solo hay una ventana ¿Tú eres el pecho? ¿Tú eres el pecho? ¿Tú eres el pecho? Entonces Yo lo entiendo Perfectamente Porque La aventura en general Desgraciadamente Tampoco hay Una Educación Histórica Sí Histórica Mucha gente Desconoce Obras fantásticas De artistas De muchos años Atrás Que ya Trabajaban Con su imaginación Trabajaban Que eran Bellezas No tenían nada que ver Como que querían Interpretar Y sí Segurísimo Y entonces está La 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 Bueno Ha picado la calle O un campanario Tiene todas sus ventanas Tiene todas sus puertas Mira Esta es una casa De mi amigo No sé qué Eso es lo que hace Que Y bueno En muchos sitios Te encuentras Con esta Esta Estrítica O esta forma De ver Ostras Si no hubieras Acabado Estaría bien Qué bueno Ya me gusta Como que ha quedado Aún Hay otro público La juventud También está Viendo Un poco La gente Ya pues La cultura Y tal Más Y se Afortunadamente Los que Les gustan Que no Acabar O Ya profesionales Que saben La cultura Y van a tallar De lo que realmente Están Guau Guau Bueno Si si Bueno Perdón Si no me recuerdo Perdón Si si acaba 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 Yo particularmente Creo que Falta Por parte De un montón De instituciones Apoyar Apoyar un poco Un poco más La cultura Por que no A tallar O sea Antes Hemos tenido Unos tiempos De política Más bien Que bueno Saquemos la música Saquemos no sé qué Porque la gente Se le quiere educar Para ser un poco Pues si Necesitamos Esto Vamos a fabricar Hacen el proyecto Del hombre Para el tiempo En quienes Interesa Utilizarlo Entonces ya Lo sacaremos Del medio Pero no dejan Que el niño Viva Desde niño El contacto Con Con esto Yo recuerdo Una cosa Que me pasó Anécdota Anécdota Mi mamá Era una persona Muy concreta Le quería una niña mona Mi esposita Y yo pensaba Un poco Del lugar Entonces El utilizar Por ejemplo Cuando Lápices Plumas Yo siempre Hababa con las manos Mi mamá Me lo venía Muchísimo Entonces Bueno Lo aceptaba Porque no hubiera Dado otra Pero una vez Haciendo una técnica De trabajo Ya era bastante adulta Tenía esas hojas Entonces Le pregunté A la persona Que daba La historia Digo ¿Puedo hacerlo Con las manos? Sí ¿Puedo guardarme las manos? Sí Con pintura Con muchas Y mamá Eso es para ti Porque me permitía Ahora Si soy adulta Me puedo manchar Los dedos Me puedo Y puedo trabajar Con mis manos Sobre ese papel Sobre esa historia ¿Puedo hacerlo? 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 El problema Es con mi mamá Si Un poco de mayor El problema Es que te consientan En tu casa Como pasó en la tuya Que te valoraron Tus dibujos Y te llegaron Hasta que Llegabas a hacer Proyectos Para esa familia Claro Es tuya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yo he llegado Al diseñar Hasta Plenes para la De la sanita Los dados En una geografía ¿Qué me estás contando? Guau Es espectacular Coagüe también Con los Los Millones De los Pineros Dales Que te hicieron Guau Se hacía Aquí En el antiguo Algo Aquí En el Sanedrados En los De la sanita La familia ¿Pasábamos? No Sí ¿Pasábamos los trenes Y ahora No estaba La sagrera En sagrera Sí, en sagrera La sagrera De Barcelona ¿Qué pasaba? Con el El turismo También hacía Hay un interés En interiores De casas Corres Locales Llegó Que a los mismos Hacían muchas Estudios Hacían muchas Ostat También incluía Cobra Directamente A En el Que Hacían En el Que Era En aquellos Tiempos Y ahora Cobra Cresta Mucho Porque Tus clientes Han sido clientes Tú Claro Podían Comprar Podían pedirte Podías Decorar Sus casas Y Era cuando Tenías Dos Tíos Tíos Ahora En unos Años Puedo Estar Más Para Pues sí Pues sí Hasta el final De tu vida Pues sí Bueno A mí me gustaría Ya vamos a ir Perfilando ya Al final de la entrevista Porque ya llevamos aquí 40 minutos Aquí hablando De pintura Tranquilamente Sí Que cabra Sí Pero a mí me gustaría Remarcar algunas cositas Porque A ver Yo lo que quiero que hables Porque yo creo que es una mención Muy muy importante Que la agrupación de acuarelistas De Cataluña Te haya entregado La medalla de plata La verdad es que es Un reconocimiento Muy importante Que poca gente Puede decir Que tiene ¿Qué ha supuesto Para ti Para tu carrera El obtener este premio? Esto es un Como una de las entidades Más antiguas En Cataluña Creo que es Valegana De De España Esa de España Como agrupación Como agrupación Acuarelistas Creo que es la segunda Más antigua De 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 Guau Pero No 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 Bueno Pero Que va de oro Solo se va a poder tener El que ya tenía La de Ah amigo Pues La próxima entrevista Con la de oro Se va a sacar la medalla Es para mi Importante Que los reconocimientos Siempre Quedan Un poco desgraciadamente La pintura Ahora no ocurre tanto Pero desgraciadamente Muchos artistas Se les reconoce Cuando Han muerto Exacto Exacto Ahora esto está cambiando Un poquito Y estas cosas Ustedes ayudan a A seguir El que va a avanzar Más motivado Si te lo hagan en vida Pues es aquello Lo disfrutan en vida ¿No? Pues sí Bueno y también Estamos hablando aquí De pintura Estamos hablando aquí De la acuarela Pero Joan De aquí a nada y menos De aquí a tres semanas La gente puede Porque has hablado mucho De tus cursos De tus clases De aquí a tres semanas El día 22 Creo que es el día 21 y 22 En Sabadell A ver dónde Háblanos un poco A ver no Es un curso que hacemos Con mi amigo Mendo Un abrazo para él Enorme Por supuesto Yo de la momento Se llama José Manuel Mendo Es un pintor también Acuarela Y también muy reconocido De Uruguay Y hace unos años Hacemos un curso Con Una Que es Por un tema Que nos gusta mucho Que es Buscando a Turner A ver A ver Esto lo tiene que explicar ¿No? Esto lo tiene que explicar Esto es Buscando a Turner A Turner es 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 uno de los acuadoristas No es No entiendo Lo de lo antiguismo Que Con sus acuadoras En aquel momento Es uno de los que Ya os miro En su forma De hacer Un encuentro Se parece A veces me lo han dicho A mi forma También De tardar La mancha Y Dice A fuerza De tal Y Se nos ocurrió En La sierra De Uruguasa En Navarra Que tiene unos paisajes Muy parecidos A A la zona De De la terra De los parajes Donde Se incluía La targa Corría Por hacer este Puso con ese tema Y ahora La trasladamos A la sierra De Cazorla A la sierra De Cazorla Madre mía Un sitio paradis Se ha conseguido Perfecto Para buscar una inspiración Varios acuarelistas Que quieren Que nosotros Les demos Una visión De la acuarela Pues Pasándonos En el estilo Yo En el estilo Y Mendes En el estilo Y los dos Tratamos La forma Hieráctica Y Mendo Que es muy optimista Uy me encanta Una explicación Más 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 Teñiga De Son los materiales Son los materiales Son los materiales Marquistrales Como esta Que tenemos Exacto Esta La tenemos aquí Hoy Hemos disfrutado Un montón Espero que tú Te lo hayas pasado Muy bien Ha sido maravilloso María te queda Alguna pregunta Por hacerle A ver que tienes ahí A la chuleta Pues sí Pues sí Bueno Yo antes A mí Hay una cosa Que he hecho Que empecé La temporada pasada La tercera temporada Estamos ya en la cuarta Y es una cosa Que ha funcionado Muy bien En todos los programas Que he hecho Y es algo Que hoy En el primer programa De la cuarta temporada Voy a repetir Y es una sección Con la que yo acabo Todos los programas Que se llama Palabra de artista Es Joan Te explico Nos hemos tirado aquí Hablando 50 minutos De acuarela De pintura Un poco de filosofía De la observación De muchísimas cosas Pero siempre Hay Siempre queda algo En el tintero Siempre la magia de Youtube Que es por donde Empezamos nosotros Es que cualquier persona Urbi et Orbi Puede estar viendo este vídeo Te puede estar conociendo En este momento Y se puede estar impregnando De tu talento De tu arte Y de tu cultura Así que quiero que ahora mismo Mieres aquí a cámara Aquí a cámara Aquí donde estoy yo Y cojas Y digas Lo que te Con Le conoce la mano Digas lo que te dé la gana Pero digas algo que sea De Joan Koch Algo tuyo Yo para Para darte un poco de tiempo Voy a reírme un poquito más Mientras vas pensando ¿De acuerdo? Pero básicamente es eso Aquí se ha dicho de todo Desde Cariño te quiero A Viva la Anarquía A Políticos Hijos de Pip Bueno Se ha dicho de todo Gracias familia Por estar a mi lado Bobby no te preocupes Que cuando llegue a casa Te pongo la comida Se ha dicho de todo Así que digas lo que digas No vas a sorprender Lo único que se pide En esta sección Es precisamente eso Que sea algo Del artista Así que esto es Joan Koch Palabra de artista Mira Te voy a decir Una de mis más Venga La vida del artista Es una vida De fracasos Una vida de fracasos ¿Por qué? Porque Todos los fracasos Se llevan a tener Aún Reconocimiento Yo solamente de acuerdo Bueno porque Yo creo Que no hace falta Decir nada más Un fracaso Un fracaso Va buscando ese camino Si ya lo tuvieras todo No seguirías en el camino Te paras Entonces se pierde El artista En cambio Cuando el artista Es inconformista Sigue luchando Por encontrar Superarse Por superarse Y claro Como está buscando La superación continuada Lo anterior No es lo que él quiere Es un fracaso para él Aunque sea una maravilla De obra Todavía no está al punto Entonces Entonces dices Todavía no lo consigues Pues perfecto Pues chicos De verdad Muchísimas gracias A ti María Por ayudarme En este primer programa De la temporada Y sobre todo A ti Joan Porque llevo mucho tiempo Queriendo que vinieras Y hoy que ha sido posible Has estado aquí Y la verdad es que Ha sido un programazo Para escenar la temporada Gracias a todos Y a ti Que me estás viendo A ti Que estás viendo este programa A ti Que apoyas la cultura Que te gusta el arte Muchísimas gracias Por estar en este programa El sombrero de Wonderland Volverá el próximo 14 de septiembre María Yo quiero decirte mi palabra Me la copio de él Venga Venga Vale Va Venga va Porque es La primera letra Es alma Y la última Es alma De alma a alma Y alma Pero para mí es De alma a alma De alma a alma Perfecto Pues nada Hasta la próxima Que nos traigan De oro Exacto Vale La compañera de plata También me queda bonita Bueno chicos Hasta el próximo programa Adiós Adiós Adiós